Que perfecta mi vida es, bello cuento hecho verdad Soy princesa, me casé, gracias a un zapato ideal Yo soñé el amor, si jamás imaginar Al final de un perfecto y gran año está Es año nuevo, 2021 Now I'm forever a wonderful journey I'll be there when the world stops turning I'll be there when the story's true In the end I wanna be standing at the beginning With you Life is a road and I wanna keep going Love is a river I wanna keep going on Starting out on a journey Life is a road and I wanna keep going Love is a river I wanna keep going Life is a road now and forever a wonderful journey I'll be there when the world stops turning I'll be there when the story's true In the end I wanna be standing at the beginning With you Yeah Life is a road and I wanna keep going Love is a river I wanna keep going on Estamos celebrando el año nuevo 2021 Felicidades Enamorados Empezamos a festejar 17 años de gran amor Nuestras bodas de cuarzo Y un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volaré Oh Cantaré Oh Oh Así Soñando Oh Cantando Cantando Oh launching De azul Oh 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 Cantaré Azul de azul Paseando entre nubes de tul Paseando entre nubes de tul Soñando Cantando De azul, pintado de azul Paseando entre nubes de tul Y yo sé que siempre estás ahí Ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Espera Hasta tu amor Adiós 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 Una luna hecha para mí Mi fin de trayecto Contigo Contigo yo viviré Por ti volaré Por ti Adiós Adiós Por ti Contigo yo viviré Adiós 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 Gracias por ver el video 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 ¡Feliz año 2021! Felicidades El año del amor 17 años de gran amor Bodas de cuarzo Estamos felices festejándola ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya amaneció! ¡Buenito amanecer! ¡24 horas del príncipe azul y la cenicienta! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Qué buena noche! Hizo frío, pero estábamos muy acurrucaditos. Nuevo de enero del 2021. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Que todo sea dicha prosperidad! ¡Que todo sea dicha prosperidad! ¡Salud y mucho, mucho amor! ¡Felicidades! ¡Cuatro horas de Cenicienta y el Príncipe! ¡Qué bonito día! ¡Wow! ¡Hermoso día! ¡Qué rico dormimos! Every kind of love you can express All the secret dreams you've never told I want everything and I'll take nothing less All of you as long as you live Everything you've never shared before I want all of you That you can get All your joys and all your sorrows ¡Yotude, Señor! How I long to feel the warmth of your touch And then in the night I speak to much I like to spend my life Wondering through All the wonders of you All the wonders of you And then in the night Close in the dark So close I finish And you're still alive noch the morning A moral Colectivo de familia ¡Everyone Y todos para uno, y todos para uno ¡Eذ! ¡E Story! ¡Allям para todos, y todos para uno! ¡EEven! Eres tú el príncipe azul que mamá soñó, es mamá la princesa, cenicienta que papá soñó. Eres tú el príncipe azul que mamá soñó, eres tú la princesa que papá soñó. ¡Mira, Luz, se les aplaude! ¡Feliz año nuevo 2021! ¡Felicidades! Y va a comer pastel. ¡Fiesta! 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 ¡Ahora que nos callemos todos! ¿Vas a bailar? ¿Quiere bailar? ¡Aquí a frotilas! ¡Aquí a frotilas! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Apañe! ¡Apañe! ¡A bravo! ¿Quién es? Papá Papá ¿Es papá? Mira, también agarra esto ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Papá ¿Quién más? Mamá, mamá, papá Y si se dan besos, mira ¡Ay, besos! ¡Ay, besos! ¡Ay, besos! ¡Ay, besos! ¡Ay, besos! ¡Aprianos de gran amor! ¡Ay! ¡Ey! Las bodas de cuarzo, ya. 17 años. Papá, ¿aceptas de esposo a mamá? Sí. Mamá, ¿aceptas de esposo a papá? Sí. ¡Eh! Me aceptó, me aceptó, ¡eh! Un aplauso. Puede besar a la novia. Puede besar a la novia. Beso, beso, beso. Pónganse las coronas matrimoniales. Princesa y príncipe. A la princesa, su corona. ¡Wow! Príncipe. Muy bien. 17 años de gran amor. Ahora, los anillos de boda. Papá. ¿Tú me lo vas a contar? ¿Tú me lo pongo a ti? Y esto es de mamá. ¿Dónde? ¿En qué veo? No. ¿Y esto es de mamá? ¡Wow! ¿Tú me lo vas a poner a mí? Se lo pongo. No, no, no. Pónganse las o matrimonial. ¡Eh! 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 Felizmente casados. 17 años de gran amor. ¿Cuántos? Boda de cuarzo. Cuántos pétalos. Échalos, échalos. ¡Eh! ¡Pétalos! ¡Eh! 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 ¡Ay mamá! ¡Le tenemos una sorpresa! Por sus 17 años de gran amor. Boda de cuarzo. A ver, yo quiero ver la sorpresa La quiero ver ¿Nos esperamos? Sí, un momentito Ay, miren ¿Qué nos tienen acá? Para que se hagan menos ¡Bravo! ¡Wow! ¡Mira, Gloria! ¡Mira lo que traen! ¡Mira! 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 ¡Palómalos! ¡Mira! Unas hermosas palomas blancas ¡Qué belleza, eh! ¡Mira! ¡Uy, qué bonita está! ¡Flores! ¡Qué buen tiempo de palomas! Y la flor de Dios es mi detalle La flor de Dios es mi detalle Es polipavo, es paloma real Paloma real ¡Mira nomás! Nos vinieron a acompañar en nuestra boda ¡Qué bonita pareja! Miren la bola que tiene Beso, 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 beso Y como sabía Beso, beso Y como sabía que le gustaba el color blanco Y como sabía que a ella le gustaba el color blanco ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa sorpresa! Quieren cruzar a las jacobinas con las reales Y va a salir una especie maravillosa ¡Esta es otra pareja! Esta es blanca acafesada Color champán Paloma real Si juntamos una paloma real con una jacobina va a ser una maravilla Blanca acafesada Dale, agarra esta Mira Estas palomas son jacobinas Está en abrigo ¡Qué hermosa! Que traen un abrigo de plumas hermoso ¡Mira nomás qué bellas! ¡Mira! El príncipe estaba feliz Complacida, el hada sonreía Cenicienta, a partir de ahora podrás alcanzar todos tus sueños Con una grandiosa fiesta ofrecida en el palacio del rey Cenicienta y el príncipe se casaron Y vivieron felices para siempre ¡Eso! 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 Un regalo de bodas hermoso De cuarzo Por nuestras bodas de cuarzo Diecisiete Nuestros diecisiete años de gran amor ¡Qué hermoso! Gracias hijos Con este regalo Fue una verdadera sorpresa Para mamá y para papá ¡Y le hice un detalle de rodeo! El ruido que hacen El ruido que hacen se llama el arrullo Es para encontrar nidito Para enamorar a las hermosas ¡Feliz Año 2021! ¡Bravo, bravo! ¡Está muy caldo! ¡Feliz Año 2021! ¡Que todo sea felicidad! ¡Que todo sea felicidad! ¡Muchas bendiciones para 2021! ¡Dulce Marina nos va a interpretar una canción en su piano! ¡Que que toque! ¡Bravo! ¡Es una pianista! ¡Bravo! ¡Qué hermosa canción de cuna! ¡Bravo! ¿Quién fue la que tocó? ¡Diles! ¡Dulce Marina! ¡Diles que tocó ya! ¡La bebé! ¡Eh! ¡Tocó! ¡Yo! ¡Bravo! ¡Qué bonita pieza nos regalaste mi amor! ¿No? ¿Tocas precioso el piano? ¡Sí! ¡Vuelta regresiva! ¡Vamos con la M! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Tres! ¡Cinco! ¡One! ¡Feliz Año! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Bravo! 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 ¡Mi amor! ¡Felicidades! Que todo sea salud, felicidad, amor y bendiciones para este año 2021. ¡Adiós! ¡Saludos! ¡Muchas felicidades! ¡Una cereza para mamá! ¡Enero! ¡Enero! ¡Ahí va febrero! ¡Febrero! ¡Hoy! Y así vamos a seguir hasta diciembre. ¡Diciembre! ¡Te amo! Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Mi amor ¿Cómo se metió en esa cara? Ábrelo Que lo habla Que lo habla Que todo tuyo este regalo Este regalo Es tuyo, mi amor ¡Disfrútalo! ¡Guapo! ¿Te gustó? Un príncipe azúcar Bésalo, bésalo Es tu regalo Vámonos, mi amor Te invito Vámonos Ya tienes tu regalo El año nuevo De año nuevo Creo que es el mejor regalo que tuviste Para este 2021 Disfrútalo Es tuyo Vámonos Llévate tu regalo Te amo Más que a un nuevo mundo Más que a un día perfecto Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto Te amo Más que a... Mi amor Te tengo Unos regalitos ¿Otro regalo? Te voy a dar Algo que te encanta Algo muy especial Que tengo aquí Yo lo molví Perdona la montura Creo que me quedó Más o menos bonito En forma corazón Hermoso Un moño Plateado Hermoso Espero que te guste Que lo abra 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 Listo Es un regalo Para mi amor Pero creo que Es más para mí Porque ella me va a invitar De sus chocolates Mira Que son exquisitos Una cajita de corazón Lleno de Chocolates de corazón Quises Corazones Me encantan los quises Pues Nos podremos comer la mitad Y la mitad ¿Me vas a invitar? ¿Sí o no? Sí o no Disfrutarlos Con mucho amor Yo siempre le doy uno Ella me da otro Y los compartimos Espero que te guste Hace noche de chocolates Noche de corazones Noche de quises Un quise por cada chocolatito Muchos quises Muchos quises Ya tengo otro regalo ¿Otro? Otro regalo Lo tengo aquí Escondidito Espero que te guste A ver Ni lo abrimos Porque aquí se ve Y la cortura Me costó trabajo En volver Espero que Me haya quedado bien Pues sí Es la colección De Las películas De la Cenicienta Todas las historias Y ahora estamos Ella de la Cenicienta Y yo de su Príncipe Azul Así que aquí tenemos Todas las historias Las vamos a ver juntos Y aquí están nuestros tres bebés Mira Y aquí están nuestros tres bebés Luis Ángel Poli Maragusto Y Dulce Marina Gloria Judith Mira que ahí están Te tengo otro regalo ¿Otro? Es algo que te encanta No sé Es un regalo para ti Pero es más para mí ¿Qué será? Aquí lo tengo guardadito Es un perfume Que yo sé que te fascina Te encanta Sí Yo espero que te guste Es un perfume muy sabroso Yo sé que te encanta Que me lo abra Que me lo abra Que me lo abra Venga Bravo 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 Muy bien ¿Te lo pones? Te lo pongo A ver No respondo Enloqueceré Voy a enloquecer Voy a enloquecer 16 años de gran amor Vamos por los 17 años de gran amor Bravo Bravo Mi amor Sí Como son 16 años de gran amor Ajá Te mandé hacer 16 regalos 16 regalos Uno por cada Que me llenó aquí de regalos Por cada año de amor 16 regalos Sí Te amo Gloria Y te lo manifiesto de alguna manera A través de regalos A través de regalos Y de muchos besos Aquí tengo otro regalito Espero que te guste Yo le puse el moño Yo lo escogí La caja muy Abra Que lo abra Que lo abra Wow Es un collar azul y cielo ¿Te gusta mi amor? Está precioso Hombre Vamos a ponerlo Es algo especial Para mi princesa De su príncipe suyo No, sí, lo voy a usar Está muy bien Bravo Aquí lo vamos a dejar Y quiero decirte Para completar los 16 regalos De los 16 años de gran amor Sí Te mandé a hacer este juego Especial para ti Es para nuestros viajes Para cuando salgamos Este año 2021 Vamos a festejar 17 años De gran amor Por lo tanto Viajaremos Viajaremos mucho Y te mandé a hacer Este juego especial Una cosmetiquera Con todo lo necesario Para tus viajes Para que no te falte nada Tu portafolio Todo en color plateado Sé que te encanta Este color Muy elegante Sí Y las maletas De la cenicienta Los portafolios Todo relacionado con La cenicienta Y su príncipe azul Feliz año 2021 Espero mi amor Que te hayan gustado Mis regalos Felicidades Y festejaremos Nuestros 17 años De gran amor La festejaremos Ampliamente Todo el año Nosotros festejamos Todo el año No un día en especial Que buen gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El amor 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 El príncipe azul De mamá Soy yo Amo Eres tú Y la arena Cambia de color Para papá Soy yo Eres Cambia de color Y real Para mamá La, la, calma Y la, 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 la Eres tú El príncipe azul Porque mamá Es ciencito El príncipe azul Estaba feliz Estoy decorando Porque voy a esperar A Cenicienta Para que llegue Eres tú La, la, la Eres tú El príncipe azul Ah, caray Creí escuchar la voz De La Cenicienta Sigo decorando Sigo decorando Que lo abra Cenicienta Mi amor Eres tú Mi mejor regalo El mejor regalo Que he tenido En mi vida Eres tú Mi vida Oye Que detallazo Payaso ¿Cómo cabes ahí? ¿Quién te envolvió Mi amor? Fue una sorpresa Los niños Me envolvieron Los niños Ya sé que planeaste Todo con los traviesos Con los niños Con los Nuestros tres hijos Con Dulce Marina Con Oliver Augusto Y Luis Ángel Sí Envolvieron a mamá De regalo Para su papá Para su príncipe Mi amor Ahí te voy a dejar Es más Vámonos Te voy a llevar En vuelta Ella aquí Luce como estrella Ella aquí Todo es claridad Si aquí está Es fácil ver Que aquí hoy quiero estar Y la luz se encuentra Mi amor y yo Somos la cenicienta Y su príncipe azul Y estamos festejando este año Que está a punto de terminar 16 años de gran amor Y además Iniciamos ya El festejo de 17 años De gran amor Vamos a festejarla ampliamente Todo el 2021 Felicidades mi amor Felicidades mi amor Vamos a cantar Una canción De la cenicienta De amor Porque mi amor y yo Somos la cenicienta Y su príncipe azul La cenicienta Y el príncipe Esto es amor Esto es amor Esto es amor Esto es amor Es todo lo que yo soñé Yo te miré Yo te miré Y ahora sé Que el cielo Se abre ante mí La 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 Yo soñé, la, 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 esto es amor, feliz año 2021, hey, como te quiero, eres el amor de mi vida, desde el primer momento en que te vi, mi corazón lateo de amor por ti, y me dije, esta muñeca de rococó, será mi compañera, toda mi vida, y así ha sido, te amo, Gloria, ay, cosita preciosa, feliz año 2021, hey, por eso. All right, this time, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man, I see my future in your eyes, baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song, when I saw you in that dress, looking so beautiful, fall, I don't deserve this, darling, you look perfect, baby, I'm dancing in the dark, estamos a menos cero grados, estamos felices, eso sí, gozando de un año nuevo fantástico, con mucho frío, pero muy contentos, feliz año nuevo 2021. ¡Feliz año! 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 uno por cada mes del año, en este caso para el año 2021, va a ser un año maravilloso, 12 propósitos, vamos a llenarlas, Gloria va a empezar, yo le detengo su vela, y aquí tengo pluma, y ahorita pedimos nuestros deseos, 12 deseos. 12, wow, yo te voy a ayudar a cumplirlos, son propósitos muy especiales, ahora me toca a mí, ahí está la pluma, voy a escribir mis 12 propósitos, todos los propósitos que yo realizo, son contigo, así que los puedes ver, y echarme porras para que funcione. 12 deseos, 12 propósitos para el 2021, siempre lo logramos, este año haremos el mayor de los esfuerzos. Feliz año 2021, felicidades mi amor, que todo sea felicidad, dicha, salud, prosperidad, y mucho, mucho amor. Vamos a festejar, es el primer propósito que puse, los 17 años de gran amor. Nuestras bodas de cuarzo. Nuestras bodas de cuarzo. Ya. Muy bien, felicidades, siempre festejamos en compañía de nuestros hijos, de Luis Ángel, de Oliver Augusto, y de Dulce Marina Gloria Judit, nuestro amor, nuestra felicidad. Eres tú, tus ojos me vieron con ternura y amor, y al mirarme así, el fuego encendió mi corazón. Y al mirarme así, el fuego encendió mi corazón. Eres tú, el príncipe azul que yo soñé, y mi ensoñación será realidad, y te adoraré. Y te adoraré, como aconteció, en mi sueño ideal. Y la luz encuentro al fin, ahora el cielo es azul, es real brillando así. Pasión sutil, esto es amor, esto es amor. Aroma de azúcar y azúcar. Tragancias mil. Esto es amor. When I fall in love It will be forever Or I'll never fall in love In a restless world Like this is Love has ended before it's begun And too many moonlight kisses Seem to cool in the warmth of the sun Je n'aurai jamais Give my heart Can amur footer Completely Si jamais un jour J'aime Give my heart And the moment I can feel that Aquí está mi príncipe azul Tu príncipe azul, Luisa Mira, príncipe azul con un regalo precioso Flores Para festejar 17 años de gran amor Este 2021 cumplimos 17 años de gran amor Son nuestras bodas de cuarzo Y las vamos a festejar durante todo el año ampliamente Hermoso ramo floral Es una forma de decirte lo mucho que te amo, que te quiero Mi amor Con un oso de flor Con un oso de flor Y gracias por 17 años de amor De verdadero amor Te veo muy cerca de mí Solo entonces Yo comprendo por qué debemos de estar Yo, tú y las rosas Yo, tú y las rosas ¿Están listos niños? ¿Listos para irnos de viaje? Vámonos La tradición de año nuevo La tradición Y además van a ir las palomas que vienen Vámonos Vámonos de viaje Con estoy paloma Feliz 2021 Vámonos Vámonos Vamos a ir a recorrer el mundo Para festejar 17 años De gran amor Nuestras bodas de cuarzo Felicidades Suban al avión que ya va a despegar Volando hacia París la torre y vela a visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos bailaremos sin parar Bailaremos sin parar Hora de las tarjetas Hora de las tarjetas Y de los pensamientos de amor Gloria Gloria Mi amor Voy a compartir mis pensamientos Sobre nuestro amor A los 16 años de compartir Y vivir el amor Contigo Un gran amor Como son 16 años de amor Voy a mencionar 16 pensamientos de amor Dedicados a ti Mi amor Amén En estos pensamientos Menciono la palabra amor 256 veces 16 por cada año de amor 16 por cada año de amor 1 Primer año El verdadero amor Está en el alma El verdadero amor El verdadero amor Está en el corazón El verdadero amor Está en el espíritu Gloria Te amo Te amo Y el también Dos El amor es libre Porque el espíritu y el alma son libres Sí El amor es perdón El amor es disculpa El amor es servicio El amor es paciente Y tranquilo El amor es tierno Y alegre Sí El amor es dulce Y delicado Tres Tres El amor no se acaba Si viene de Dios El amor no se acaba Si se apoya En el espíritu Y en la verdad El verdadero amor Jamás se acaba No tiene fin No tiene fin Cuatro No voy El amor llega hasta lo supremo Amar es el arte de las artes El amor si viene de Dios Siempre es nuevo Nos fascina Porque es del alma El amor es servicio Es darle al ser amado Lo que más le sirve El amor es humilde Y discreto El amor es tierno Y vibrante El amor es compartir todo Es dar todo El amor es entregar todo El amor que viene de Dios Es duradero Firme Fiel Creciente Creativo Y hermoso El amor es el amor El amor es obtener La gloria Del amor Cinco Dios te bendiga amor Cuando te miro Dios te bendiga amor Cuando me miras Dios te bendiga amor Porque eres bella Dios te bendiga amor Porque eres mía Dios te bendiga amor Por nuestro amor El amor es el principio de todo El amor es la razón de todo El amor es el fin de todo El amor es el arquitecto del universo Siete La razón de amarte La encuentro viviendo contigo El sentido de vivir Lo encuentro amándote El amor por ti No es solo un sentimiento Es también un arte El amor por ti Es poesía Y es música Por tu amor Me vuelvo poeta Es un poeta El amor verdadero Hace milagros El amor Es un milagro Sí El amor Es una bellísima flor Pero hay que tener el coraje Para ir a recogerla Al borde De un precipicio La medida del amor Es amar sin límites Ocho Gloria Tú eres una flor De la que el amor Es la miel Gloria El amor por ti Me mueve El amor Mueve al sol Y a las estrellas Gloria No existe un hombre Al que el amor No lo transforme Gloria Yo soy un hombre Al que tu amor Transformó Gloria te amo Porque te necesito Gloria Te necesito Porque te amo Oh Dios Podrá romperse el eje de la tierra Como un débil cristal Podrá Podrá Secarse En un instante el mar Podrá Nublarse Nublarse el sol Eternamente Podrá Dejar de salir Dejar de salir la luna Podrá Cambiar el universo Cambiar el universo Por la primavera Cambiar El verano Por el otoño Pero jamás En mí Podrá Apagarse La llama De tu amor No Qué bonito Diez La mejor manera de conocer a Dios Es amando Te amo Gloria La mejor manera de conocer a Dios Es amando Te amo Gloria Once El amor Mi amor Once Mi amor Ven a dormir conmigo No haremos el amor El amor Nos hará a nosotros Qué bonito ¿Verdad? Amor Cree en ti Mi amor Cada día Una mujer Nueva El amor Es el Emoción El amor Es emoción Es Aventura Aventura Es la felicidad El amor No mira Con los ojos El amor mira Con el espíritu Y el alma Doce Ya doce Cuando el amor Es de Dios Cuando el amor De un matrimonio De una pareja Es bendecido por Dios Ese amor es Ilimitado Eterno Y fiel Cuando es bendecido por Dios Es maravilloso El amor El amor Es amar Amar profundamente Dar amor Mucho amor También paz Y alegría El amor Es perdón El amor Es enviar flores El amor Es servir El amor Es escuchar El amor Es compañía El amor Es vivir juntos La tristeza Y la alegría El amor Es decir Te quiero Te necesito Amar Es cursi No importa amor Somos cursi Pero con amor Amar Es dar Y darme Con lo que tengo Y con lo que soy Trece El amor Es vivir Y yo vivo Porque te amo El amor Es el peso Que inclina La balanza Hacia Dios El amor Mientras más Abundante Es Más Se acerca A Dios Si El amor Es la llama Que abre Las puertas De lo imposible El amor Se apodera Del alma La inflama Y la convierte En fuego intenso El amor Te muestra Estrellas Que nunca viste Antes Encontramos Canciones De amor Que nunca Cantaste Que antes Encontrar Las melodías Más hermosas Que antes No escuchaste Encontrar Las melodías Más hermosas Que antes No escuchaste Y Disfrutar De las flores Radiantes Del mundo Y las perfumes Tendrán Un olor Verdadero Lleno 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 De amor Cada Pensamiento Cada acción Se hace Sagrada A la luz Del amor Enamorado Muy enamorado Estoy Me he inspirado Para hablar del amor Del amor Te siento A ti Gloria Te amo Gloria Ya fueron Más de 250 A 14 A 14 14 14 El amor Es la energía Que expande Abre Emite Permanece Revela Comparte Y sana El amor Alivia 15 El amor Después de una tormenta Te da Te trae Un arco iris El amor Después De una lágrima Te da Muchas sonrisas Muchas sonrisas El amor Por cada afán Te da Una promesa El amor Por cada prueba Te da una bendición Tendrá una bendición El amor Por cada problema Te da Un amigo fiel Para compartirlo El amor Por cada deseo Te da una canción Y el amor Por cada Coración Te da una respuesta 16 Ok El amor Hace que Florezcan Sin espinas Las rosas El amor Hace Que de tus labios Solo broten Palabras hermosas El amor El amor Hace que En las noches Oscuras Brille siempre Una estrella El amor Hace que Tus pensamientos Se conviertan En una zona Tavella El amor Hace que Tu huerto Esté lleno De esperanzas Y oraciones El amor Hace Que con tus Besos Besos Escribas Una poesía Y un cuento El amor Hace Que tu vida Sea Una poesía En el tiempo El amor Hace Que permanezcamos Unidos En cuerpo Y alma Te amo Gloria Uy Cuantos te amo Cuantos te amo Fueron 256 Te amo 16 Te amo Por cada año De amor 16 Por 16 256 Pero claro que me pasé Si Es que te amo Aquí está tu carta Que lo disfrutes De año nuevo 2021 Aquí está ¿Te gusta Como lo labore? Espero que te guste Mi regalo Espino Para el año Felicidades ¿Ya pediste tu deseo? Si Yo ya pedí los míos Aquí está nuestra Hada madrina Con la cenicienta ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡2021! Queremos pasteles Queremos pasteles Nos las pasamos Haciendo pasteles Gloria y yo Hermosos pasteles Todo el día Preparando pasteles Ya me enseñó A preparar pasteles Ya la repostería La domino Gracias a mi amor Hicimos muchos Para los bebés Hicimos varios pasteles Para todos Uno para cada Miembro de la familia Y además Preparamos un Jamón Horneado Exquisito De pechuga ¡No hombre! Con cerezas Con piña Con mermelada Y puré de papa Y lo tenemos Gracias por enseñarme a cocinar Soy un gran chef Actualmente Sí Y aprendí mucho Felicidades Feliz año 2021 Que todo sea Felicidad Y muchas Muchas bendiciones ¿Qué me va a decir Que fueras Toda mi razón Mi princesa Mi pasión ¡Oh! Eres tú Eres tú El príncipe azul Que yo soñé Eres tú Tus ojos Me vieron Con Ternuras De amor Y al mirarme Así El fuego Encendió Mi corazón ¡Feliz año 2021! ¡Feliz año 2021! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Felicidades! Sigo yo ¿Me vas a leer mi tarjeta? Sí Muy bien Muy bien mi amor La tarjeta de nuevo Te escucho 2021 Ya Luis Augusto Hoy 31 de diciembre del 2020 Te dedico una poesía Que escribí Con motivo de nuestro 16 aniversario La titulé El amor a mi esposo El amor casto y puro de mi amado Es como la espuma de las olas del mar Florecido su pecho de amapolas En pétalos de encanto tapizado Su voz de ruiseñor me ha cautivado Tu canto es la ternura de unas notas Resplandeciendo al sol como gaviotas En melodía de luz me ha iluminado La luz de un arcoiris transformado En pacto de un amor que no se agota En signo de su entrega y de las gotas Del rocío de amor que me ha impregnado La miel de su amor El envuelto en la dulzura que me ha enamorado Mi ser En su mirada y su respiro en el mío Fusionado es aleteo Aleteo de amor que huele a rosas Las de mi corazón que en él reposan Te amo Gracias mi amor Está hermoso tu poema ¿Hay más? Tengo otro ¡Wow! Tengo otro Dice Felicidades amor Hoy es un día especial El fin del año Hoy 31 de diciembre Doy gracias a Dios Por darme como esposo Un hombre lleno de cualidades Aparte de guapo Eres bondadoso Muy cariñoso Atento Y un compañero maravilloso Lleno de amor Eres muy especial Pues siempre estás buscando Cómo sorprenderme Eres único La esposa que te ama Gloria Yudy Gracias ¡Oh! ¡Oh! ¡Sugar! ¡Sugar! Carita de visión Me han robado el corazón ¿Quién me va a decir que fueras mi primer amor? Dueña de mi corazón ¿Quién me va a decir que fueras toda mi razón? Mi princesa, mi pasión ¡Oh! ¡Sugar! ¡Oh! ¡Honey, honey! ¡Oh! ¡Sugar, sugar! Carita de visión Me han robado el corazón ¡Oh! ¡Sugar, sugar! Carita de visión Me han robado el corazón ¡Qué bonita taqueta! ¡Mira, qué bonita! ¡Qué bonita taqueta! ¡Mira, aquí está papá! ¿Cómo está papá? ¿Eh? ¡Mira, papá! ¡Mira, qué bonito! Esta carta de amor Yo se la hice a mamá Y ella me hizo Esta otra carta de amor ¡Eres... ¿Qué se escucha? ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? ¡Ay! Yo oí el ruido Mira, esta carta Gloria ¡Qué hermosa! Porque le pusimos colores ¡Eres tú! ¿Qué se escucha? Se oye algo por ahí ¿Dónde? Bueno, ya es que sueño con mis hijos ¿Con nuestros hijos? Con nuestros hijos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El principio azul! ¿Oyes? Bueno ¡Mira, Dulce! ¡Mira lo que está aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mamá, soñó! Oye, estoy seguro que oíba a Oliver ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Augusto! ¡Oliver Augusto anda por aquí! ¿O fue mi imaginación? Es que es tan traviesa Mira, mi amor, qué bonito algo Este es ¡Dulce! ¡Salió del regalo! ¡Dulce! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Ay! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Dulce Marina! ¡Apareció Dulce Marina! ¡Hola! ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Estabas escondida ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estabas escondida! ¡Qué traviesa! ¡Hola! ¿Qué escondiste ahí? ¡Qué traviesa eres! ¡Sí! ¿Qué andas buscando, Dulce? ¿Qué andas buscando? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¡Sí! ¿Quién? ¡Es tú, el príncipe azul que va a pasar! ¡Oye, los niños! ¡Andan por aquí los niños, mi amor, eh! ¿Dónde están? ¿Dónde está Oliver, Dulce? ¿Dónde está Oliver y Luis Ángel? ¡Ah! ¿Tú les dijiste que se escondieran ahí? ¡Dulce les dijo! ¡Están escondidos! ¡Eso! ¡El príncipe azul! ¡Sí, mamá! ¡Soy yo! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡No, señor! ¡Bravo! 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 ¡Estaban escondidos! ¡Estaban escondidos! ¡Con la tarjeta de amor! ¡Una carta de amor! ¡Bravo! ¡Esta, papá! ¡Estaban escondidos! ¡Y tú les dijiste! ¡Tú les dijiste! ¡Tú los escondiste! ¿Quién los escondiste? ¡¿Quién los escondiste? ¡Papá Luis Augusto, mamá Gloria Judit, Dulce Marina Gloria Judit, Oliver Augusto y Luis Ángel! ¡Aquí está toda la familia! Bueno, mi amor, te doy la carta, te recuerdo, por el 2021. ¡Felicidades! No, o sea, lo voy a guardar siempre. ¡Vamos a dejar 17 años de gran amor! ¡Nuestras bodas de cuarzo! ¡Vámonos! 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 Just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes You're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday Beso 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 Después de esta hermosa boda En que festejamos Nuestros 17 años de gran amor Sí Nuestras bodas de cuarzo Bodas de cuarzo 17 años de gran amor ¡Eh! Los invito Al jardín Ajá Para ver la iluminación de la casa Fue preciosa la iluminación Hay que enseñarla Como un festejo De los 17 años de gran amor ¡Eh! Y la llegada Del 2021 ¡Eh! ¡Eh! Los invito Y nos vamos a llevar Este arreglo de flores Hermoso Me la regalé A mi esposa Gloria ¡Vin Luis! De nuestros 17 años De gran amor ¡Eh! ¡Eh! Vamos ¡Vamos! 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 Moments When two hearts Are killed Magic Moments Memories We've been sharing I'll never forget The moment we kissed The night of the hayride The way that we hugged To try to keep warm While taken to sleep The night of the hayride Magic Moments Memories We've been sharing Magic Moments When two hearts Are carrying Time can't erase Embrace the memory The memory of these magic moments Moments Filled with love Filled with love The telephone call They tied up the line For hours and hours The Saturday dance I got up the nerve To send you some flowers Magic Moments No hay duda ya Esto es amor Es todo cuanto yo soñé Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y cantemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Ven a bailar Ven y soñemos juntos Ven y juguemos juntos Ven y cantemos juntos Ven a bailar Y vivieron felices para siempre Otra vez